Amén. 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 Hermano, gracias por cantar todo y oír precioso. Tendremos ahora a nuestro hermano Radame con la oración de Inicio. Amén. Amén. arruinémonos Padre amado que asombrada es en el lugar santísimo de santuario celestial alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre por toda la eternidad gracias Señor por darnos este privilegio de estar aquí en este lugar para adorarle en este día tan especial hoy es sábado día de fiesta, su santo día de reposo les rogamos que nos bendiga nos ayude a meditar en usted sus maravillas y estar en comunión con usted y con sus santos ángeles Padre, la bendición especial para el hermano Jorge en esta mañana que traigas Padre mensaje de alivio para el alma y vida Señor para los que fallecen Padre que podamos salir de este lugar iluminados y llenos de esperanza que este mensaje de hoy sea el ideal para nuestros corazones te pedimos una lesión especial por nuestros familiares que sientan la necesidad Padre de prepararse para los acontecimientos venideros los días son difíciles y vienen días peores necesitamos hacer arreglos importantes en nuestras vidas para enfrentarnos a las cosas venideras que nos espera Padre dénos el bendito privilegio de poder estar frente a usted ver su rostro y vivir para siempre junto con usted con los redimidos gracias por su amor y por todas sus ricas bendiciones en el nombre de Jesús amén hermanos feliz sábado para todos vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 1 hoy vamos a comenzar a estudiar una nueva serie que se llama la iglesia de la odisea pero antes de entrar a ese tema vamos a hacer un recuento histórico como llegó el mensaje a la iglesia de la odisea a cada uno de nosotros feliz sábado feliz día de fiesta para todos para los que nos ven a través de la pantalla alrededor del mundo en México en Chile en Argentina en Perú en Bolivia en todos los lugares de la tierra un saludo hoy sábado a los hermanos que me mandan saludos a través de mensajes de texto gracias ya los he recibido los mensajes sábado tras sábado recibo mensajes de Venezuela y Argentina de varios lugares mensajes de texto que feliz sábado para todos ustedes empezamos una nueva serie de hoy se llama la iglesia la odisea es muy importante para prepararnos porque ya casi el tiempo se nos acabó se nos está acabando y si usted cuenta siete años ocho años es muy poco para prepararse si usted cuenta eso todo está planificado los mazones planificaron todo en el billete del dólar muy bien Estados Unidos Satanás usted sabe que es Satanás planificó y ha planificado todo desde un principio yo le voy a mostrar a ustedes aquí el billete de dólar amplificado pero yo me quiero ir a Apocalipsis capítulo 1 primero para que usted y yo podamos entender vamos todos ahí Apocalipsis capítulo 1 la odisea ¿cómo escribe? la pegada todo unido todo unido y con C ok perdón si no me di cuenta pero ok no todas todo unido todo unido todo unido ok usted lo une en su pensamiento porque lo vamos a estar ok Apocalipsis capítulo 1 verso 1 por favor vamos todos ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos tres las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan hermanos Apocalipsis el capítulo 1 comienza con la revelación de quién es este libro 22 extraordinarios capítulos de Jesucristo que Dios le dio la naturaleza divina se la dio a la naturaleza humana esto es profundo a los entendidos solamente para manifestar a sus siervos quienes son sus siervos esto es profundo solamente los 144 mil dice Apocalipsis capítulo 7 un momento no destruyas a los árboles ni a la tierra hasta que se lleve a los siervos de Dios en sus frentes este evangelio que vamos a estudiar a partir de hoy 29 de noviembre del año 2008 solamente para los siervos que van a entender esto alrededor del mundo las cosas que deben suceder pronto todo lo que va a suceder pronto los siervos lo sabrán como el fuerte pregón el fuerte la